Oigan, y por favor, ya estamos a 26 de diciembre y si puso árbol natural, pues ya comienza a secarse y los adornos han sufrido los embates de la lluvia, el viento y la fiesta de Navidad, por supuesto. Así que pongan mucha atención a estas recomendaciones que nos da la Cruz Roja Mexicana para evitar riesgos y accidentes innecesarios. Primero, revise que las instalaciones eléctricas no estén sobrecargadas, no conecte muchas cosas en una sola extensión. También tengan cuidado de no manipular los adornos cerca de veladoras o pirotecnia, esto es bien importante. De hecho, lo mejor es olvidarse ya de los cohetes de verdad, no solamente por su seguridad, sino también por la del ambiente y también por la de las mascotas. Apague las series navideñas durante la noche o cuando salga de casa y póngase un recordatorio en caso de comprar un calentador, considere uno que cuente con apagado automático. Y si hay una emergencia, llame inmediatamente al 911. Vamos a cuidarnos todos, por favor.